Se detectaron, como les decía, cuatro puntos donde la concentración de gente hace que los protocolos a aplicarse sean difíciles. Entonces, dispusimos desde la policía de la provincia de Santa Fe, controles dinámicos y con caminantes, motos y también la sección equinos para tratar de concientizar a la gente y de hacer controles más exhaustivos. También es importante recalcar que desde la provincia trabajamos de forma horizontal con todos los ministerios y el Ministerio de Salud va a realizar los test de olfato y anosmia, más que nada para concientizar al público joven de que debemos seguir cuidándonos. El operativo verano no solamente que incluye a la policía de la provincia de Santa Fe con todas sus direcciones, sino también que incluye a las fuerzas federales que son muy importantes porque trabajamos de forma coordinada en toda la provincia. Si hay una playa que esté atestada de gente, ¿tiene potestad la policía para echar a la gente o decirle a alguien que no puede bajar a la playa? Recordemos que las playas para la habilitación tienen a nivel local sus protocolos, el encargado de velar por esos protocolos del municipio y la provincia obviamente trabajará a requerimiento y a colaboración para que esos protocolos se cumplan. Si los guardavidas dicen que la plaza está muy saturada de gente, ¿la policía tendrá que accionar por pedido de ellos para sacar a la gente de la playa? Exactamente, no sacar a la gente de la playa, sino que de alguna manera no dejar que el ingreso sea masivo a las playas si la playa está saturada de personas y obviamente ese protocolo es muy importante que todos los municipios y comunas de la provincia lo apliquen porque nos permite cuidarnos entre todos porque todos sabemos que a mayor concentración, mayor circulación del virus.